A dos semanas del estreno de Intensamente 2 se nos acaba de confirmar que va a tener una serie spin-off esta película para Disney+, por lo que en el video de hoy les voy a decir todo lo que se nos reveló sobre esta nueva serie animada de Intensamente 2, comencemos. Y esto nos llega ya que por el estreno de Intensamente 2, Jim Morris, uno de los encargados de Pixar junto a Pete Docter, tuvo una entrevista con el portal Bloomberg y nos reveló demasiadas cosas y una de ellas es que vamos a tener una serie de Intensamente 2 para Disney+, por lo que vamos con eso, que esta serie se va a tratar sobre Dream Productions o producciones de ensueño que como recordarán apareció en la primera película de Intensamente y gracias a que le van a hacer una serie yo creo que también va a aparecer en Intensamente 2, que esto como saben es como una parodia a los estudios de Hollywood pero aquí es donde se hacen los sueños de Riley que como recordarán en la primera película cuando Bing Bong, Alegría y Tristeza van ahí, se arma un caos pero ahí es donde ven que aquí es donde se hacen los sueños, tanto las pesadillas como los buenos sueños de Riley, que esto es algo muy raro ya que como hace unos días también ya les había reportado, se supone que Pixar va a tener muchos cambios y uno de ellos es que ya no se van a enfocar en series animadas, solo en películas animadas, por lo que tengo la teoría que esta va a ser muy tipo la serie de Cars Aventuras en el Camino, que pues en realidad va a ser una serie que la van a vender como si fuera una serie pero en realidad son unos cortos, pero en ese caso Dream Productions se une a Win or Loose como las únicas series animadas de Pixar que vamos a tener para Disney Plus, eso sí no sabemos cuándo podría llegar esta serie aunque no creo que llegue este año, llegaría en 2025 mínimo siento yo y no tenemos una sinopsis de la serie, pero pues obviamente si así se llama Dream Productions la serie va a tratar sobre este lugar que vimos en la primera película como ya dije donde se hacen los sueños de Riley, pero pues bueno chicos como ya se va a estrenar Intensamente 2 yo les voy a seguir cubriendo todo sobre la película, entonces los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso, y díganme en los comentarios si están emocionados por Intensamente 2 y que opinan de que le están haciendo una serie, no sabemos si de cortos o sería normal, pero que opinan de la serie, ustedes creen que es una buena idea y la van a ver o no, y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden ser miembros del canal me ponen mensaje con eso, en la descripción están mis redes sociales, espero que me sigan, adiós. Gracias por ver el video.